La vida es solo un momento Y el dinero no compra el tiempo Yo me acuerdo de tu talento Te estoy buscando y no te encuentro Dime que tengo que hacer A donde le tengo que caer Pa' pasarte de ti Ay, dos noches en el 2016 Ay, yo quiero darte por ley Dime que tengo que hacer A donde le pongo que caer Pa' pasarte de ti Ay, dos noches en el 2016 Ay, yo quiero darte por ley Quisiera darle replay Escuchando hoyos de Drake El In, el B La Borro, babe Una noche en el Mario Yo estreno en lo que hay Ven en el parking de VK Ay, eh Dime que tengo que hacer A donde le tengo que caer Pa' pasarte de ti Ay, dos noches en el movie La design Ay, yo quiero darte por ley Dime que tengo que hacer A donde le tengo que caer Pa' pasarte de ti Ay, dos noches en el movie Pa' pasarte de ti Ay, dos noches en el movie Y yo quiero darte por ley Pa' pasarte de ti Ay, dos noches en el movie Dime que tengo que hacer Aún para que me tocan Va a pasar cada día yo no lleno en la miradidad Dime que tengo que hacer Aún me la tengo que traer Dime que tengo que hacer Aún me la tengo que traer Va a pasar cada día yo no lleno en la miradidad Yo quiero darte por ahí Dime que tengo que hacer